todos esos carros son alquilados, para eso, para el video nada más lo alquiló, alquiló ese carro, el viejo vivió en ese jipeta, cuando yo estaba aquí yo estaba solo y lo trajo él alquiló ese carro y ponerlo ahí ya para el video o sea, tú vas a hacer un video, tú alquilas para el carro, ya como psicólogo el libre, el parque del este, apagado, abatido derechosa no, que todavía no están grabando abatido derechosa abatido derechosa